Linda que bien te ves, sigo en las redes no olvidaste Pero ese cuento quien te lo cree, solo en mi número borraste Pa' que me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado De aquella noche que te diste amarí Linda que a mi vida te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por ratito he cambiado Esa cuesta marca yo seguía por ti Ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me traje Pa' ser mentir en la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Que soy más serio si te regresas Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me traje Pa' ser mentir en la cabeza Hace cuánto tiempo no me besas Por ratito he cambiado Quiero uno de acertarme con quien haré la compañía De ese culito me extraña No me hace nada de campaña, quiero un nuevo baby de extraña Tengo que darle a la baña Ella realmente me daña Ella que me engaña Dice ni que me olvido Y le envío un DM y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viro Por tu captura estoy dándome a tu millón Pa' que me quieres mentir Yo tampoco te he olvidado Y es de la noche que te fuiste a partir Hasta mi vieja te extraña Y tú sabes que yo me sigo por ti Por ratito he cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña Y yo te he olvidado Y yo, 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 yo El baby, yo, a baby Maluma, baby Ah! Maluma, baby Calvary, towers Papi Juancho Earth, dollars In Malmach